Muy buenas noches y bienvenidos a Avanti, ya estamos en vivo en este momento, hola a todos, gracias Dolores, que linda, que están comentando en vivo porque ustedes lo pueden hacer también, ya en este lunes, lunes que comienza la semana, lunes con un poquito de mejor tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, también estuvo lluvioso también el fin de semana, Dios mío, bueno, me encanta que estén acá en este momento, me encantan los que están viendo por primera vez, ya sea en la pantalla de KZO, ya sea en mi Facebook, en Twitter, en YouTube, estamos haciendo un multi-streaming, una multi-pantalla para que ustedes puedan disfrutar este momento. Hoy vamos a estar con un amigo, un invitado maravilloso, va a estar con nosotros el querido Jorge Locomotora Castro, vamos a estar disfrutando con él, un buen momento, vamos a charlar de todo, de todo, de todo, una persona que ha vivido un montón de situaciones, desde su caleta natal hasta llegar a pelear en el exterior, cómo se ha llevado con la plata, con la fama, con sus hijos, tiene 15 hijos, los conoce a todos, tiene relación con todos, cómo es ser papá también a la distancia, sabiendo que tiene hijos distribuidos en el mundo, tiene alguna materia pendiente todavía, se van a enterar absolutamente de todo, de hecho pueden ir mandando preguntas que vamos a estar disfrutando con todos ustedes, y yo quiero hacerles una invitación, de hecho, saben que Coco Silly, nuestro amigo Coco está presentando la Cátedra Musical, que es su nuevo humor, su nuevo show de humor, de blues, de rock, de streaming en vivo, va a estar buenísimo, y puedes adquirir tus entradas en tiquetech.com.ar. ¡Hola, Coco! Coco Silly, la Cátedra Musical, viernes 20 de noviembre, 22 horas, adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Bueno, ahí está, nos vamos a meter con esto ya cortito y al pie, son los portales de noticias, nosotros repasamos la información y obviamente vamos comentando con todos ustedes lo que va pasando en tiempo real. La foto de acá de hoy, o el protagonismo por lo menos político hoy, se lo lleva la actual vicepresidente de la Nación, ex vicepresidenta, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa con Cristina? Se preguntarán ustedes. Bueno, escribí una carta un poco marcándole, creo yo, la agenda a Alberto Fernández. Muchos dicen que gobierna ella y que no gobierna el presidente. Bueno, miren lo que dijo. Es tremendo porque marcó la cancha cuando digo que hay dos situaciones que marcan esta carta extensa. Que el freno de la economía es agobiante y también dijo que hay funcionarios. Y funcionarias que no funcionan. ¿Quién es Cristina? Es como decirle a Alberto, Beto, tenés que ir echando a tal, a tal y a tal porque en este gobierno no va. ¿Pedirá la cabeza del ministro de Economía? ¿Pedirá la cabeza del presidente del Banco Central? Bueno, dijo que si queremos que frene la locura del dólar, tiene que haber un acuerdo entre sectores políticos, económicos, mediáticos, o sea, señalan los medios de comunicación y sociales. ¿Sería posible eso o hacia qué Argentina vamos? Es lo que yo me estoy preguntando, así que ustedes ponen comentando en vivo. Bueno, coronavirus. Nunca pude faltar en este año que hablemos del coronavirus. Muchos se los van a tatuar ya porque la verdad que ha sido un año tedioso, difícil. Pero bueno, tenemos que hablar del coronavirus y se venía el protocolo para esto, para empezar los gimnasios. De hecho ya se están habilitando un montón de situaciones porque la curva en la ciudad autónoma de Buenos Aires va en baja. Faltó un protocolo definitivo, entonces la reapertura a los gimnasios de capital se postergó. Bueno, hasta ahora vamos a ver qué pasa porque tiene que haber un control todavía con una situación de la ventilación. No puede haber ningún gimnasio en su interior abierto. Hay muchos gimnasios que han abierto al aire libre, que están habilitados, pero bueno, en el caso de muchos gimnasios todavía no pueden abrir y están esperando obviamente. Bueno, los supermercados vendieron 80.498 millones de pesos en agosto con la comparación interanual. Tuvieron ventas los autoservicios, por ejemplo, por 14.000 millones de pesos. Un 43,8% más a los precios corrientes. O sea, hay artículos que han aumentado muchísimo. Hay artículos que seguramente si ustedes fueron ahí al supermercado se habrán dado cuenta lo difícil que es. Sobre todo comprar cosas como sencillas, verdurería, frutería 65%, indumentaria casi el 50%, textiles para el hogar 36,3% y bebidas 36,1%. Una Argentina que no para, aumenta precios y genera pobres. Pero bueno, de la sorpresa al estupor, la reacción de Mauricio Macri al libro de su hermano. Ustedes saben que el hermano de Mauricio Macri, que es este hombre que está acá, dio una entrevista que se convirtió en libro. Es una confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio Macri. Obviamente sale publicado y empieza a revelar situaciones que tienen que ver con la herencia y con la empresa. Bueno, algo importante. De hecho, a Macri y a Mauricio no le gustó absolutamente nada. Es como que habla de una situación media de despecho familiar que tiene un tinte político. Vamos a ver, yo todavía no lo leía el libro, así que cuando lo lea se los voy a contar. Histórico descubrimiento. La NASA anunció la detección de agua en la Luna. Bueno, para aquellos que piensan, viste, y está lleno de medios hoy que están diciendo qué es lo que va a pasar, qué situación se va a dar en los próximos días, si te vas a ir del país o no. Bueno, a la Luna nos vamos a ir todos. Quizá cuando nos lleve alguien. Posiblemente estemos allá porque hay agua, hay descubrimiento. Cráter Clavius se llama, el lugar donde se encontró, ahí está, ahí te lo señala, en ese circulito rojo que están viendo ahí. Bueno, en este video. El agua podría haber sido depositada por pequeños impactos de meteoritos, es la teoría, ¿no?, que tienen los científicos de la NASA, o creada por la interacción de partículas energéticas expulsadas del Sol. ¡Mirá vos! Y la llave apoya la hipótesis de que la presencia de agua no está limitada a regiones frías u oscuras de la Luna y podría estar distribuida por toda la superficie lunar. Lo cual, si siguen estudiando, parte de la humanidad quizá es irnos, ¿no? Sobre todo a Marte, quizá es un planeta habitable. Y miren este video. Esto es tremendo porque tiene que ver un poco con la política. Alberto Fernández, que está haciendo un poco de lavamanos, es vergonzoso. Si bien, hay que decir algo, el Ejecutivo no tiene que tener una determinación exacta si hay políticas que puedan decir, estamos a favor o en contra de la toma de tierras. Y parece que el gobierno hasta ahora, al no decir ni que no, ni que sí, las respalda. El ni respalda. Una tensión tremenda en Entre Ríos, es un multitudinario banderazo en el campo de los Echevere. Esta familia que se acusa entre sí, a una de las hermanas, de haber ingresado al campo donde ella había renunciado a una sociedad con personas vinculadas al dirigente Graboi. ¿Dirigente de qué? Bueno, ¿hacer una reforma de qué? Reforma agraria, Proyecto Artiga se llama. Hicieron un bloque de dos por dos. Si ven, la foto es tremenda. Escúchenlo a uno de los hermanos que de hecho ha sido ex ministro de Agroindustria de la Nación, hablando un poco sobre esta situación que ha sido tremenda. Porque devaluar es muy fácil. Ah, este tema es tremendo también. Pero devaluar es una máquina de generar pobreza. Eso lo dijo Alberto. Pero devaluar no solo. Devaluar es una máquina de generar pobreza. Él no quiere devaluar, pero va devaluar. Yo le diría que la charla que tuvimos con los economistas, que se va a repetir dentro de poco, lo va a terminar haciendo. Así que prepárense porque eso va a pasar. Bueno, esto quiero que escuchen. Este video quiero que vean. A ver, lo voy a poner acá. Ahí va. La calidad del audio no es muy buena, pero queremos estar celos porque me parece que es Luis Miguel Echeverri, que es una de las personas que quiere ingresar a su campo y no puede. Una semana estaremos una semana. Si tarda un mes, vamos a estar un mes. Y si estamos hasta el fin del mundo, acá vamos a estar defendiendo. La propiedad privada. De hecho, estuvieron circulando un montón de audios estos días. No sé si les habrá llegado a ustedes o algún familiar que tenga campos, pidiendo una movilización en apoyo a los entrerrianos por esta situación de cortes de rutas nacionales por parte del campo. Otra vez el kirchnerismo, en este caso el albertismo, enfrentado al campo. Ya pasó con la famosa 125. Ahora veremos qué pasa. Bueno, ¿niño o prodigio? ¿Qué pasa? Niño o niña en realidad prodigia. Anika Chevrolet. Tiene 14 años y ganó un concurso por su descubrimiento que aparentemente sería un tratamiento de COVID-19 con solo 14 años. Una genia, de verdad. Bueno, la vacuna de Oxford provoca una fuerte respuesta inmune en adultos mayores y en jóvenes. Produce anticuerpos y las llamadas células T, lo cual da una esperanza enorme. Acá dicen que supuestamente la vacuna llegaría en algunas dosis en diciembre. Así que veremos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Ojalá que llegue cuanto antes. Porque de verdad que se espera. Los que charlamos se lo tenía con Carlos Rottenberg, que lo pueden ver acá en mi canal de YouTube. Es tremendo. Respecto a la vuelta al teatro, por ejemplo. Miren esto que pasó en China. Lo saco un poco de la situación del COVID. Y miren lo que es. 7600 toneladas. Este edificio lo trasladaban de esta manera. Miren. Como unas patas robóticas. Diseñadas especialmente para esta ocasión. Trasladaron un edificio. Miren cómo se va moviendo con estos suspensores neumáticos. Es impresionante porque es la invención que ha propuesto el país oriental que siempre está en vanguardia con la tecnología. Son casi 200 patas robóticas que las diseñaron para poder mover un edificio entero de lugar. Un edificio entero. Es increíble. De verdad que no me sorprende para nada lo que hacen los chinos. Es increíble. Bueno, miren esto. Virrey del Pino. Detuvieron al hombre de la gorra roja. Uno de los acusados de matar a tiros al colectivero. Ahí en la matanza. Es tremendo, ¿no? Porque la inseguridad, lamentablemente. Más allá de que aumenta la fuerza con la que aumenta. Es impactante. Ahí está. Ahí está señalado. Ahí está marcado por una de las cámaras de seguridad. De hecho, son tres hombres a pie que lo habían interceptado. Lo robaron. Y como quiso escapar. Lo terminaron disparando y lo asesinaron. Y este es un video de la cámara de seguridad que capta toda la secuencia de estos delincuentes. Que con total impunidad deciden sobre la vida de cualquiera. Es... Es tristísimo. De verdad que es tristísimo. Es muy, muy triste. Ahí lo ven pasar. Ahí hay uno de los detenidos. Este es el de la gorra roja detenido. Impresionante. Bueno, impresionante y horrible. Miren lo que dice Marcelo Mazzarello. El otro día estuvimos hablando de la vuelta al teatro. De hecho, ustedes pueden ir comentando en tiempo real. Pueden ir saludando como lo están haciendo acá. Gracias. Leonardo, un abrazo por tu cumpleaños. Gracias a la gente. De verdad que saludan de todos lados. De corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias. Me encanta que vayan comentando desde Mendoza también, Mari. Bueno, gracias. Marcelo Mazzarello, un actor súper reconocido, se le agarró contra la Asociación Argentina de Actores. Dijo que la posición del gremio es estar al lado del gobierno, sosteniendo la cuarentena a cualquier precio. La posición institucional del gremio es al lado del gobierno y sosteniendo la cuarentena a cualquier precio. Esa fue la posición, ese fue el motivo del tuit. Porque salieron ahora ya más o menos con todo jugado y sumándose un poco a que los empresarios, en particular Rottenberg, dijo cómo que no va a haber temporada. Y al día siguiente cambió el viento otra vez y se subieron al viento, al cambio ese. Es que además tampoco hay ayudas. O sea, ¿qué pensás más allá de las prohibiciones? ¿Es el gremio como menos ayudado? Yo la verdad es que no creo en la ayuda. Creo que hay que volver a trabajar, creo que hay que reactivar la economía. Porque la ayuda es transitoria también. La ayuda no soluciona nada. Acá hay que solucionar el tema del trabajo, hay que salir a trabajar. Yo digo que es como pasa, no podés matar a todos los gérmenes. No existe. Porque convivimos con los gérmenes. Y vos lo que tenés es el sistema inmunitario. Eso desde hace 5.000 años al hombre le funciona. Entonces, esto es, si yo te encierro a vos durante 7 meses, lo único que hago es que tus defensas bajen. Los anticuerpos se ponen vagos. Se ponen vagos, no quieren trabajar. Lo emocional también la cabeza. Los sindicatos están muy parecidos a los anticuerpos. ¡Oh, tremenda la comparación! Esperemos un poco más. Y sabés qué, sin trabajo no hay sindicato, muchachos. Claro, claro. La razón del sindicato es que haya trabajo. Lo digo a mi sindicato y a todos los sindicatos. Para eso son los sindicatos. ¿Verdad? Evidentemente. Ahora, yo no entiendo por qué el prejuicio puntualmente con el teatro, lo tendrán que explicar obviamente las autoridades, porque vos vas a una plaza de gente más junta que lo que puede estar adentro de un teatro. Todo el tiempo, sin barbijo, a cualquier hora. Todo el tiempo. Bueno, la verdad que son declaraciones bastante racionales las que da. Y tiene que ver también con este parate de que el teatro todavía no vuelve. Y si vuelve, va a ser. Les recomiendo que vean la nota que tuvimos el viernes. Fue con Carlos Rottenberg hablando de esta situación. Impresionante. Bueno, y les quiero mostrar otra cosa. Esta es linda para aquellos que les gusta el fulbito. Vuelve el fútbol de primera. 123 refuerzos. Hay una nota interesante acá en Clarín que habla club por club los refuerzos que se vienen. 30 de octubre. El tema es que hay una situación que va a ser difícil, porque también va a ser más allá de la prueba piloto. Acá hacen club por club las incorporaciones que se han dado. Por ejemplo, acá hay uno de los más importantes de Boca, que es la Vuelta de Cardona, que tiene un plantel de verdad de élite, por lo menos para el continente americano, que es maravilloso. Estudiantes con Godoy, que también es un buen refuerzo. Bueno, acá te van marcando todos los que van volviendo, los que van reincorporándose. El tema es que el fútbol no volvió todavía y hay mucha gente que está esperando que el 30 de octubre esté regresando para empezar a ver el fulbito de vuelta. Un fútbol raro. Si ya vieron algún partido, bueno, se dieron cuenta que seguramente los partidos son como silenciosos, sin público. El domingo estuve viendo la Fórmula 1 y había público en Portugal. Había algunas tribunas con público, lo cual me imagino que ya hay países que van adoptando, bueno, el regreso a una cierta normalidad y que todo vaya volviendo de alguna u otra manera. Bueno, estamos en vivo. Un ratito va a estar Locomotora Castro. Vamos a hablar de todo con él. Podés mandar tus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita y cuando volvamos vamos a estar conectando con Locomotora para pasar un buen rato. Así que no se lo pierdan. Hacemos una pausa chiquita y ya venimos. Dale. Bueno, muy bien. Acá estamos ya en vivo. Les dije que el corte iba a ser cortito y me está llamando Locomotora en este momento. Apenas lo vea ya lo mando al aire. Así lo tenemos. Y acá está. Ya lo veo. Así que lo voy a sumar en este momento. A ver, Jorge querido, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces querido? Querido, buenas noches. Gracias por sumarte. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Gracias. Yo no, al pelo. Bueno, me alegro mucho. Tengo ahí un temita de conexión. No sé si es porque estás con Wi-Fi o si querés pasarlo a datos sería mejor para escucharte un poquito mejor. ¿Puede ser? Es como cuando te dejan de una ñapi medio turuleco, viste, que queda medio recalculando, reconectando. Así que cuando te vea mejor ahí, a ver, pará, ahí vamos a enfocarte nuevamente. Si querés, te saco, reiniciálo o reiniciá la conexión y volvemos. ¿Querés? Ahí te escucho muy bien. Yo te escucho, bárbaro, vos también, pero te veo medio frizado, medio... No sé si estás con Wi-Fi o con datos. Los convotó la carido. Estoy con datos, ¿no? A ver, ¿estás con tu hijo ahí? Sí. Ahí te veo bien, ahí te veo bien, ahí te veo bien. Ahí estás perfecto, estás sonriente, me encanta. Bueno, primero buenas noches, hermano. Gracias por sumarte. De verdad que vamos a charlar lindo para pasar un buen momento. ¿Qué estabas haciendo recién? Recién me estaba tomando un licuado. ¿Un licuado qué? ¿De banana o multifrutal? ¿Qué salió? De banana. De banana. Banana con leche, fundamental. ¿Estás entrenando? Sí, sí, vengo del gimnasio. ¿Y cómo viene el entrenamiento? Todo bien, normal. Pero ¿estás entrenando, digo, para subirte al ring nuevamente o estás entrenando simplemente para mantener? Está bien, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Yo pensé que la inspiración de vuelta de Hall, pero Tyson, Tyson, que va a volver, te inspiraba también. No, no, me preparo cuando voy al gimnasio, por ahí le pido a la bolsa, ¿viste? Pero bueno, porque ya inauguramos el 2 de diciembre el gimnasio y bueno, por eso mismo me estoy preparando, ¿no? O sea, es imposible también un poco, me imagino para vos, bajarse de todo eso, ¿no? Ya sea para entrenar a alguien o para entrenarte vos mismo. El boxeo a vos te rescató de mucho y te dio mucho también y a tu familia le dio un montón. Digo, es imposible separarte de vos y el guanteo, en el buen sentido de decirlo, ¿no? Es como, es algo que siempre van a estar conviviendo todo el tiempo, ¿no? Siempre lo vas a llevar adentro, ¿entendés? Porque bueno, fui un boxeador, fui un boxeador toda la vida y bueno, hice 28 años de boxeo y bueno, eso no se puede olvidar de un día para otro. Claro. Ya lo tengo encortado eso. Sí, sí, obvio. Sabés que yo quería empezar a recorrer un poquito tu vida y tenía una sorpresa para vos. Jorjeto, a ver si me acompañas, si ves bien el monitor ahí, concéntrate, porque te voy a mostrar una imagen que seguramente, vamos a ver si la reconoces, obviamente, pero puedo hacer lo que yo quiera, me podés ir guiando. Vamos a viajar un poco con la tecnología, para que ya te voy a ubicar acá, en un segundo nada más, para que puedas verlo también. Te voy a ubicar acá en este momento. Acá un segundito que tengo que hacer unas reubicaciones de espacio también, ¿no? Pero ahí te voy a ver, acá. ¿Reconocés ese lugar? ¿Reconocés dónde estamos? A ver, tranquilo, tranquilo, quiero ver si lo reconoces. Que ya está pintado de otra forma, es bastante actualizado. Mirá lo que dice acá, a ver si llegás a leer. ¿Qué carajos dices? Este es el colegio Don Bosco de Caleta Olivia. No, mi colegio. No arranquemos así, no, justo a darle. Bueno, pasa que está todo cambiado. Yo hace 28 años que me vine de ahí. Bueno, por eso yo quería mostrarte un poquito tu Caleta Olivia, porque acá fuiste al colegio y quiero saber un poco cómo eras vos en el colegio, recorriéndolo, y cómo era el colegio, si era un colegio donde, tengo entendido, te defendías permanentemente o atacabas permanentemente. Contame cómo eras vos en el cole. O sea, eras vago, eras estudioso, o te gustaba más ser el pibe de los recreos. No, no, era vago, no era estudioso. Ahí me vivía cagando trompada a la tarde. Era muy bucarroña. Sí, está todo cambiado, nada que ver con... Nada que ver a lo que era el colegio. Claro, vas a Caleta. ¿Hace cuánto no vas para allá? Hace tres años, cuatro años que no voy. Ah, 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 ok, ok, ok. Pensé que igual mucho más, pero no es que está tampoco tan alejado de toda la situación. No, siempre me doy una vuelta. ¿Y a quién tenés allá? ¿Están tus hermanos allá? Sí, yo soy la oveja negra, que está alejada. ¿Vos te fuiste o te fueron de última? No lo sé. No, me vine a... Siempre dije que yo estaba en todas partes, pero la tienda en Buenos Aires. Es cierto, sí. Vine para acá y acá volví a triunfar. Y bueno, acá todos los medios, está todo. Y cuando vas para Caleta, digo, ¿se te hace fácil? ¿Se te hace difícil? Digo, ¿te trae recuerdos lindos? ¿Te trae recuerdos feos? ¿Cómo fue esa infancia tuya? Digo, ¿fue una infancia más dura que buena? ¿Tuviste que ser más grande que chico? Llevamos un poquito ahí ese momento donde estabas en el colegio de Don Bosco, donde, digo, te decían roña o buscar roña. Y digo, me imagino haber sido un momento también de expresar lo que un niño quería alargar de la tensión que tenía en casa también. No sé por qué era así la situación. No, alargándome en Caleta, Libia, yo era vendedor de diario, me traba bota ahí en el gorocito, no sé si enfocaba el gorocito ahí. Sí. El gorocito es un monumento del petrolero. Bueno, yo ahí en esa esquina vendía diario. Y gritaba, diario, el crónico al patagónico, diario. Pará, pará, dejáme buscarlo. El gorocito, el gorocito se llama... Está en la avenida, está. Ok, pará, pará. Lo vamos a buscar en vivo para poder verlo y para que me veas cómo cantabas ahí. El gorocito, ubicame acá. Ah, el gorocito, acá está, monumento. Vamos al gorocito, acá vendías diarios vos. Me vuelvo loco. A ver si puedo caer acá. A ver si lo podemos mostrar en vivo. Me vuelvo loco que acá está el monumento. Me parece que lo encontré, ¿eh? Es por acá. Bueno, acá está el chivo de la estación. ¿Cuál es el monumento? Este es el... Ah, este es el monumento. ¿Acá? ¿Acá? Acá vendías diarios vos en el monumento al petrolero. Es el monumento al petrolero, sí. Cantame de vuelta, por favor. ¿Y qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 13 años. 13 años y 14. 13 años, 14 años. El crónico al patagón y todo el diario. No recuerdo. Qué grande. Ahora 13, 14 años. ¿Y la gente te compraba? Sí. Después me iba a cañón seco porque estaban todos los galpones de YPF. Me iba a vender a todos los galpones de YPF y vendía el diario. Ahora, pero por eso te lo pregunto. Jorge, por eso te lo pregunto, de verdad. Digo, fue una infancia donde uno puede pensar, 14 años, estar repartiendo diarios. ¿Qué era? ¿Para ganarte el mango o para llevarlo a casa un poco? Digo, esa plata donde tu vieja con seis hermanos, ¿no? Son seis ustedes. Seis, sí. Son seis. Era plata para llevar a casa. Pero eso, contame. ¿Cómo era la aparición de tener 14 años y tener que llevar la plata a tu casa? Digo, ¿qué pasaba ahí? Mi vieja era una simple portera en el colegio y vivíamos con un sueldo de ella nomás. Porque mi vieja y mi viejo eran separados. Y, bueno, hubo unos años, me fui a vivir a Catamarca con mi viejo. Pero mi vieja después me fue a ver a los 12 años, nos fue a ver a Catamarca. Nos vio que estábamos mal. Nos estábamos bien, mal alimentados. Éramos dos fricanitos, yo y mi hermano. Y lo cargó en el colegio y me llevó a Caleta Olivia de nuevo. Bueno, a Caleta Olivia yo siempre le agradecía. A ella, que me llevó a Caleta y después, a los 14 años, iba con Riquí. Te pidió que volvieras. Ahora, ¿qué luchador era tu vieja? ¿Con tu viejo te quedó algún tipo de relación? Digo, ella portera, con seis hijos, me imagino. Qué difícil, ¿no? Sí, no, con mi viejo me quedó relaciones. Mi viejo era alcohólico. Y, bueno, yo no llegué a Caleta Olivia. Yo era cambiante del mundo. Lo hice curar, lo hice americano, que seguía ocupando. Se moría. Bueno, así dejó de tomar tres años. Después, me dijeron, che, enero, el Cholo, me decían Cholo, mi hijo, el Cholo sigue chupando. Digo, ¿cómo? Digo, sí, sigue chupando. Lo llamé, digo, Cholo, ¿te estás chupando luego? No, hijo, estoy tomando un aperitivo, eso. Tomo gancia, tomo sin sano. Claro, se tomaba tres botellas gancia, tres botellas sin sano y se agarraba la pedra. Y decidimos con mi hermano que, bueno, que lo dejen hasta que el cuerpo le dé. Y, bueno, se murió a los 54 años. En 54, en 56, no me acuerdo. Pero por esa edad también. Y dejame trazar un poco el paralelismo. ¿Qué relación tenés vos, por ejemplo, cuando te deben haber ofrecido situaciones? Viste, cuando se te acercan los famosos amigos del campeón, sobre todo a vos. Que digo, has arrancado una curva de no tener nada, tener muchísimas cosas. La vida te ha dado muchas cosas. Hasta la misma fama, ¿no? Por ser un deportista reconocido. No quiero basarme solamente en el dinero. ¿Qué relación tenías vos con toda esa gente que seguramente sabrá ser cada vos a ofrecerte un montón de situaciones? Que no son buenas, ¿no? Siempre tenés los amigos del campeón. Siempre está al lado de lo que buscan. Cuando vas en boliche, se te acercan. Es el amigo del campeón del momento. ¿Y qué tan ofrecido que me puedas contar o que recuerde que vos digas, esto de verdad me hacía acordar un poco al infierno que puede haber padecido mi viejo? No, en ese sentido, no, 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 nada. ¿Entendés? Yo no soy un borracho, un tipo que sale a tomar. No, al contrario. No me gusta tomar. ¿Ves? Pero, bueno. Por ahí, viste, cuando salí a un boliche, me tomo un champán, sí, ¿por qué no? Pero no soy eso que me ha arrastrado de un lado para otro con un borrachito como hay muchos, ¿no? Por eso te ha tocado, porque sé que en el ambiente, de hecho, no sé, hasta pienso sin comparar ni nada, pero la propia Hiena Barrios, que le pasó que tuvo una impericia al volante gigante atropellando y matando a una mujer embarazada. Recuerdo, no lo quiero decir accidente, fue una impericia tremenda al volante. ¿Te ha tocado ver mucho, digo, gente que, de alguna u otra manera, termine por ese pico de fama, por esos amigos del campeón totalmente deteriorados? Sí, sí. Lo que pasa es, bueno, justo esa misma noche que la Hiena tuvo ese incidente, estuvo conmigo en Pinamar. ¿Estuvo con vos? Jorge Rodrigo, quedate, vamos a joder acá en Pinamar, no, no, me voy porque tengo que estar con la torta a Santillán, ni era el compañero de Alejo, no, era un compañero de Alejo, una cita privada. ¿Qué Alejo? ¿Clerici? Sí. El otro día me levanté, y fui por la televisión, todo ese quilombo que había hecho. ¿Y vos la habías visto, digo, consumir en exceso alcohol en ese momento? Digo, sos de decirle también a los que están en lo tuyo, che, pará. No, no, al contrario, no había tomado nada en ese día que estuvo en la exhibición, no tomó nada. Yo estaba tomando un aperitivo yo, pero después justo nos habían regalado una botella, no me acuerdo qué bebida era. Y bueno, yo me quedé ahí en Chinamar, y él se fue para Mar de Plata, y después el otro día cuando me desperté, estaba el quilombo que había hecho. Y justo hace poquito, hace cuatro días atrás, una señora periodista de Canal TN, de Alroña Castro, de Locomotora, y dije, bueno, yo le hice cosas legales para que se rectifique. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo el asesino del Alroña Castro que mató a la chica al Mar de Plata y después se fue. Y seguí repitiendo el asesino de Locomotora Castro, el Alroña, y yo no era. Ah, ah, se confundió, en vez de ser la hiena barrio, te nombraba vos como el presunto asesino, como asesino, claro, te confundió. Sí, confundió de nombre, estaba bien en el deporte, que era un boxeador, pero se confundió de nombre que era, en vez de ser la hiena barrio, decía el Alroña Castro. Y bueno, pero yo todos me decían, mirá el asesino del Alroña, era nada que ver. Ahora, yo te pregunto, porque también, digo, repasando un poco tu vida, ¿vos creés que luchaste o te hiciste boxeador por qué? Por talento, por necesidad, porque era lo que más, lo que más fácil podías acceder, también por tu manera de moverte, o tu talento, a la hora de pegar. Digo, o era por el hambre que también te tocó vivir, eso que te arrastró a llegar a cualquier lugar. era por necesidad y por hambre. Por necesidad. Lo teníamos, para mi vieja no alcanzaba el sueldo, y bueno, cuando pilié por primera vez, me dieron plata, y me dieron, era mucha plata, como si yo hubiese vendido 10 días seguidos diarios, y por eso me sirvió. Después yo, no lo agarré como deporte, lo agarré para agarrar dinero, yo quería pagar todos los días. Y si ese dinero lo hubieses tenido, hubieses estado más tranquilo, ¿qué hubiese sido si no hubiese sido la carrera de boxeador? ¿Te hubieses imaginado? No, no, nunca me hubiese imaginado. No. Fui un tío de la calle, era peleador, me gustaba agarrar la piña, siempre mi vieja, los fines de semana me iba a buscar, me tenía que ir a sacar a la comisaría, porque siempre me peleaba en la calle, a la noche, al día del boliche, y me cagaba a piña. Y bueno, después así me agarré. La policía me ayudaba en cana y mi vieja me tenía que ir retirando. Digo, qué tensión también para tu mamá, ¿no? Porque las que había abancado tu mamá, Mirta. Qué paciencia. Pará, pero de los hermanos eras el único que siempre caía así en esas situaciones. Digo, si de los seis hermanos eras el único que caía en ese tipo de situaciones, de trompearte, de que te vayas a buscar a la comisaría, como si soy como la ovejita negra, ¿no? El que me vine a Buenos Aires. ¿Siempre fuiste el que dio la nota en algún sentido? Siempre fui. Siempre fui. Siempre fui a dar la nota, siempre que me agarraba el único peleador era yo. Claro. Mis hermanos, viste, mis hermanos, no, 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 no eran de pelear. Yo era, yo era, fin de semana me iba a cagar más piña en el boliche, no sé, pero ya era el instinto mío de irme a pelear. Pará, está bueno que lo digas como mensaje positivo, porque el boxeo también te ha dado disciplina, de hecho, tenés la mano prohibida, como se dice, ¿no? Formalmente no podés pelearte con nadie por tus actitudes a la hora de luchar. Sos un peleador profesional, un deportista. ¿Qué opinás de estos pibes o cuando lo ves a tu hijo ahí al lado que te está ayudando, como pasó, qué sé yo, este año, que parece una eternidad, ¿no? Con el caso de los rugbyers que terminaron matando a alguien a las trompadas de una manera totalmente violenta y que ha pasado un montón de veces, lamentablemente, un montón de muertes por esas peleas que imagino tu mamá de haber sufrido bastante verte así, ¿no? No, sí, sí, pero lo que pasa es que allá en el pueblo en Calesto de Libia era una pelea de mano a mano, no era que uno le pegaba que me venían 20 para toquear, no, 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 yo peleaba yo con el otro y listo, era así, no era que a mí me defendían. ¿Y tu vieja qué decía ahí? ¿Qué decía ahí, locomotora? ¿Qué decía tu vieja? ¿Cómo se ponía tu mamá? ¿Se ponía triste? ¿Se ponía mal? ¿Se enojaba? ¿Ya no sabía qué hacer? No, al último ya no me retiraba más de la comisaría. ¿Te dejaba ahí? Sí, me dejaba ahí, entonces el lunes me largaban. ¿Ya te conocían ahí? Sí, después, bueno, me conocían ya el pueblo, el pueblo me conocía. Después, ya a los 15 años, 16, ya empecé a andar muy bien en el boceo, a los 17 caí acá en Buenos Aires y bueno, y acá fui a un boliche ahí a Constitución al Tropic y yo veía que 20 le pegaban a uno y yo, ¿qué me voy a hacer malo acá? Me van a matar. Me di cuenta que la vida cambiaba, ¿entendés? Después, yo en mi profesionalidad ya era El Señor Castro y cuando fui a Caleta Libia bueno, de ahí me empecé a quedar más en Buenos Aires, en Buenos Aires y bueno, y así me fui plantando acá hasta que me quería vivir en Buenos Aires. Es increíble porque el título de tu vida sería como pelear para sobrevivir, ¿no? Es una onda por ahí, digo, vos no tenías un plato de comida, has contado muchas veces que a tu vieja le servía polenta, 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 polenta y quizás fue la misma polenta la que te dio la fuerza para ser un luchador tan duro y tan bueno también, ¿no? Sí, estaba como Popeye en la finaca. Qué raro que nunca fuiste la cara de un paquete de polenta también, ¿no? Tanta polenta mirando te llevó. Impresionante. Ah, bueno, viste, ahí en ese momento comíamos lo que había. ¿Quién? Yo no era pretencioso, ¿no es? El pan duro lo mojábamos con la leche o con el té, ¿no es? Y lo ablandábamos. Entonces, no era un piu delicado. ¿Y cómo te llevás, diste? Porque vos me decís que a los 15 años empezaste a convivir con esto de que empezabas a ganar alguna pelea, empezabas a triunfar. ¿Cómo te llevaste con esa primer pelea que a vos te marcó un antes y un después, hasta pelear en el exterior, de empezar a recibir una plata que vos ya decías no solamente me permite vivir, sino también darme quizá algún gusto o ahorrar. ¿Cómo te llevaste con la plata, con el primer ingreso económico que llegó a vos? Sí, primero, la primera plata grande que agarré, me compré una casa. Tengo allá en Caleta de Libia la costanera, me compré una casa en la costanera. Bueno, empecé a vivir de otra forma. Yo alquilaba. Pero, pará, pero pará, pará, ¿te acordás de...? Pará, porque pará, yo entiendo la casa, la importancia del techo, sé que le has comprado también una casa a tus hermanos, a tu mamá, vos siempre decías un poco la importancia del techo, pero contame alguna, viste, cuando uno despibe, no sé, y de verdad, no tiene un mango, vos soñás con tener algo que quizá algún amigo tuyo lo tiene o se lo pudieron comprar los padres, ¿te pasó de comprar algo que era casi de un niño que tenías la fantasía y que en su momento no lo pudiste tener? Digo, ¿te pasó poder acceder a eso? No sé, el auto de tus sueños o una pilcha de tus sueños, un perfume o algo que hayas querido acceder y lo pudiste lograr? Sí, sí me di, me di todos los gustos, me compré todo, todo, lo que hice me lo compré. ¿Qué es todo? Contame alguna, que vos me digas, esta la soñé toda mi vida y fue un dipa. me compré una M3, una BMW, me compré una moto, una 1100, me compré la Mercedes 3000 a la Brujita de Verón, era un autazo, me compré la mejor casa, me compré terreno, hice más casa, todo, me di gusto, me di gusto de tener todo. Ahora, qué increíble porque en tu vida imagino que esa necesidad de tenerlo todo, cuando lo tuviste, ¿qué sentiste? ¿Te llenaba en algo o era una satisfacción momentánea? O sea, era un paso donde vos quizás acelerabas ese auto y decías, qué locura, y ya después cuando te bajabas decías, quizás no es necesario. ¿Qué aprendiste de eso? Pues tiene que haber un aprendizaje también. Sí, tuve aprendizaje porque yo me vine de la moto de Caleto a Libia, Buenos Aires, tardé 11 horas, 2000 kilómetros. Estaba fuera de foco. Bueno, un día, un día, un día tuviste un accidente que se la diste de frente a un árbol y que vos dijiste que viste una palomita blanca, ¿no? Casi te morís. No, pero eso fue cuando yo me recuperé, ya estaba recuperado cuando vi la palomita blanca. Bueno, y antes se te apagó la tele, pero era parte de la velocidad a la que venías viviendo, digamos, esto de darte gustos y ir probando cosas. Mirá, no sé por qué no me dejaron ir porque pasé el gobierno de Macri por el mil, pero bueno, ahora tengo problemas, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la luz, pagar teaje, tengo que pagar todo eso. Si me hubiese ido, no pasaba nada. No pasaba nada. Pará, ¿es cierto que tenés 16 propiedades en Caleta? Sí, yo no, mis hijos. O sea, llegaste a comprar 16 propiedades. Sí, todo para ellos, sí. Qué increíble. Después me vine, después empecé, empezó mi carrera de nuevo. yo siempre dije, Dios está en tu parte, pero atiende por los aires. Volviste para acá. En Caleta me conocía, en Caleta me conocía, Caleta, Comodoro, Truncado, todos los pueblos de alrededor, era el mejor, sí era el mejor, pero no ganaba, podía haber ganado lo que gané afuera. Ahora, escúchame, hay una situación que es límite en tu vida y vuelvo a citar este accidente en el 2005, donde chocaste muy fuerte y seguramente fue uno de los mayores impactos que tuviste en la vida y quiero saber qué aprendiste, digo, si surgió algún miedo nuevo a la muerte, porque uno que ve lejos el boxeo y se viste se revintan a trompada y parece que no tienes miedo a nada y quiero saber un poco qué cambió de tu vida a partir de ese accidente donde de verdad casi te morís. Vos me preguntás qué te pasó y nunca supiste. Nunca supiste. Nunca supiste. ¿Y qué te contaron? No, después cuando yo vi el auto dije, este se mató. Yo vi el auto y dije, el auto se mató. Y era yo el que estaba dentro del auto. El motor le medía el aceite. Estaba, el motor estaba dentro del auto. Increíble. Un palo terrible. Me dormí y le pegué al árbol. No es que, no es que yo venía mal. Me dormí, me dormí. y venía de gira y me dormí y le pegué al árbol. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Digo, porque estuviste muy cerca de la muerte. Vos dijiste, lluvia afuera del auto y dijiste, se mató. No te mataste de pedo, digamos. aprendí que hay que cambiar en la vida, que hay que ser otra persona. En la vida encontré a una mujer muy buena que es Yanina, que hace ya ocho años que la conozco. Formó una nueva vida. Conmigo, una mina de diez, siempre me ayudó. siempre ella quiso progresar en lo mejor y así fue. Yo igual no me quedé. Está buenísimo eso que hayas encontrado un amor importante, pero también te lo pregunto porque lo has dicho mucho públicamente. ¿Tenés 15 hijos en total? ¿Son 15 en total? Muchos de ellos no los conoces. Quiero tratar de entender eso, ¿no? ¿Cómo es eso de sentirte papá de 15 hijos y a cuántos no conoces? No, en realidad mis hijos son seis. Son seis, ok. Están Cintia, Corjito, Martín, Kimay, Newey y a Oniquel. Ok. Yo tenía la vaca y los terneros también eran míos porque estaban Sí, ya sé, ya sé, conociste a mujeres que ya tenían hijos y para vos son hijos también, pero de esos que me nombraste hay algunos que no conoces. No, no, los conozco a todos. A todos. Pero hay hijos que, pero para entender esto, Jorgito, digo, ¿hay hijos que tenés en el exterior que vos nunca viste, nunca pudiste ver? Que está en Italia y nunca lo vi, nunca lo conocí, nada. Fue una relación donde vivía en Génova y después me enteré, pero la verdad nunca lo conocí. Y quisieras conocerlo, digo, quisieras conocerlo a ese hijo que está allá. Y sinceridad, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Che, igual te voy a decir algo entre nos, cuando me quisiste nombrar los seis de los nombres, menos mal que los dijo, ¿no? Porque si no, sabés cómo te iban a agarrar tus hijos, ¿no? No, ahora mis hijos son mis amigos. Me llama Cintia, ya tiene 33 años, me, qué sé, Jorquito tiene 30 y, 30, creo que tiene, me, tiene la misma edad de mis señores. Cada vez es increíble, increíble la vuelta a la vida también. Ahora, sabés que, digo, has pasado por, por bolsear, bolsas de cemento, de cal, vos sí que has laburado, sos de esos tipos que tienen la mano de laburante y encima, bueno, te ha ido bien en el deporte, con disciplina y todo. Y viste que también está pasando un fenómeno esto de las ocupaciones de tierra, ¿no? En la República Argentina. Y querías saber si de tus tantas propiedades tenés miedo en alguna que te puedan llegar a ocupar. No, porque, no, está toda ocupada. Ya está, llegaron tarde. Mira, yo me separé acá en Buenos Aires y tenía una propiedad y me la vendieron. Pero bueno, ya está, ya estoy separado. Ok. Ahora, también de tener como también de desprenderte de cualquier tipo de cosa material. Uno de tus hijos es boxeador y quiero saber un poco si ves parte de vos en él o si le exigís como padre. Viste que también pasa mucho en el fenómeno del famoso papi fútbol. Viste que los padres trasladan también sus fracasos a los hijos y se pelean con los árbitros. Bueno, también los gimnasios pasan, como dale, pelea, reventá. ¿Te pasa eso con tu hijo o sos un tipo medido y cauto de darle consejos a distancia? No, no, no. La verdad que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea cómo es, cómo es boceando, como nada. ¿Nada? No me llevo con él. No, no, no me llevo, no. Es un maleducado que nunca, viste, cuando cumplió 18 años yo fui a Caleta Olivia y un día estábamos de joda con mis hijos, con Cintia y con Porquito, estaba Lorena, Marcela y él era menor y no podía entrar a los boliches. Entonces, viene un día y me dice, una noche agarra y me dice, eh, llegamos de boliche todos a mi casa, viene y me dice, che, roñoso, sacate una foto con mis amigos, con mi amigo. Bueno, le dije, también. me saqué una foto. Roñoso. Y me dijo, me dijo, che, mugriento, tirándome la bronca, viste. Y, me dijo, che, le digo, Martina, con che, tu madre, yo soy tu papá. ¿Qué, ahora soy mi papá? Ahora soy mi papá. Y después, tengo un bife, te dice, dale, dale, si tu nena hasta arranca, arranca, Daniel, arranca. Me quería pelear, viste. Entonces, para mí, lo iba a hacer cagar. Y me dijo, mis hijos, todos mis hijos, papá, no, por favor, no le pegué. No, me fui, no volví más. Hace, tuve como ocho años sin ir a Caleta, mi vieja, cada vez que viene para acá, me viene a visitar, mis hermanos cuando vienen acá, me vienen a visitar, mis hijos, cuando vienen a visitar, o sea, vos crees que, digo, se llama Martín Castro, de hecho, y quiero saber un poco si, si, si no pensás que eso también puede haber sido la reacción de un hijo que sintió esa bronca por tener un padre ausente, o vos siempre quisiste acercarte a él. No, no, pues yo lo vi, lo vi en Caleta, cuando fui lo vi, no es que no, no, acá mi señora me dice, porque fui con ella, Caleta, mira todo, pero a mí lo que no me gusta, mi carácter mío, el carácter mío, es que no me gusta, la falta de respeto, digamos, porque yo soy el padre, ¿entendés? Yo soy el padre, ahora lo único que falta es que el árbol mea al perro, ¿entendés? Yo entiendo, entiendo que hay valores y códigos, pero no llegaste a comprender algo de por qué pudo haber reaccionado así, por qué te quiso buscar, por qué quiso pelear con vos, es como contradictorio también, ¿no? ¿Qué entendiste de eso? No, el sufrimiento de ellos, ¿entendés? Porque yo cuando, el sufrimiento, yo, yo estoy, yo estoy, eh, estoy de acuerdo, yo, yo en mi deporte fue el boceo, y yo para poder triunfar, tuve que venir a Buenos Aires, eh, tuve que dejar a mis hijos en Caleta Libia, pero yo en mi vida, en mi vida continuaba, ¿entendés? que cuando te agarra, te agarra, tuvo cáncer, y se murió porque, por la enfermedad esa, pero se muere porque ella no, decían, eh, señora, no fume, fumaba, no tome sol, tomaba sol, no tome bebida, tomaba bebida, no salga de noche, salía de noche, bueno, hasta que llegó a cierto punto, que reventó, ¿entendés? Pero no fue culpa mía, fue la enfermedad que después venía a cualquier persona, y ahora, dejame preguntarte de otra manera, vos sentís que los abandonaste a ellos, por cumplir tu sueño, ¿no? No, no más, no, vos no los abandonaste, no más, no, porque yo viajaba siempre para allá, estaba con ellos siempre, eh, bueno, eso, no pueden decir nada de mí, porque yo le dije todo, yo le di casa, le di todo, todo, ¿entendés? Ahí, vos vas a un Macaleto de Libia, y, tengo, no sé, 40 metros de frente, por 25 de fondo, y hay 8, 9 casas en ese terreno, ¿entendés? Y eso es lo que lo tienen gracias a mí, no es que lo, si no, yo tengo que ir a laburar y comprarse una casa. ¿Te enoja este tema? A ver, ¿te enoja, Roña, este tema? Te toca una fibra ahí, ¿no? Es como que, siento que tenés que dar explicaciones de algo que todavía no está resuelto. No, no me enoja, lo que pasa es que ahora mis hijos dicen, papá, vendé la casa, papá, vendé esto, vendé el terreno, vendé toda la casa, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que uno tiene más, el otro tiene menos. Bueno, este Martín, el que se aduñó de todo, no sé qué pasa. Y el hijo dice, papá, vení, vendé todo, y cada uno se dio un porcentaje, porque el 50% es mío. Pero para que, para este chico Martín, se quedó con todas las casas, esas que vos hiciste en ese terreno, se quedó con todo, y a los otros hijos lo sacó. Claro, se sacó. Hay una sola hija que tiene, que tiene una casa ahí adentro, y bueno, y todas las demás quieren vender todos, los cuatro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Yo soy el dueño, en cualquier momento voy, y me bajo bandera, me doy una parte, cada uno, yo diré que mija, fíjate, te quería ir conmigo acá, la cintia, la más grande, y tengo dos nietos mellizos, que son igualitos a mí. Puse en el table, mis dos hijos, y mi hija me dice, estos dos hijos son tu nieto, viejo de mierda. Che, escúchame, debe ser duro también que un hijo responda de esa forma, ahora te lo vuelvo a preguntar de otra manera, ¿sentís algo de responsabilidad por esa situación que se da? Digo, ¿sentís que es un poco la forma que él tiene de mostrarte que vos no estuviste en el momento donde te pudo haber necesitado? No. No. O sea, no hay un mea culpa de tu parte de decir, che, bueno. Ya estaban crecidos cuando la madre murió, ¿entendés? Ya eran, ya eran mayorcitos, ¿entendés? No, no, yo no tengo ninguna culpa. ¿Vos sentís que sos un buen, vos sentís que sos un buen papá? Sí, si no soy papá no le hubiese dejado nada. Soy un buen papá porque dije todo. Tuve que venir de nuevo a, a seguir triunfando para poder seguir comiéndose, vivir. Ok. Ok, se está entrecortando hoy un poquito, qué lástima justo sobre el final. Ahí está, ahí te tengo de vuelta. Ha sido una nota, digo, una charla hermosa también donde, digo, de alguna u otra manera vemos que pese a la conexión que estamos teniendo se ve, se te ve un tipo desde otro costado, me parece que está bueno también verte así. Sé que estás con una movida solidaria ahora también, ¿no? Entregando comida, muchísima gente que lo necesita, con tu mujer están trabajando juntos, ¿no? Sí, trabajamos con la niña en el gimnasio con la gente, mucha gente me ayuda, Luisito, Doni, está Marco, Luis, todos los que están en el gimnasio, Cubilla, la mujer de Cubilla. Te quisieron afanar ahí, ¿no? Te quisieron robar ahí. No me robaron, no me robaron lo que me quisieron. Ah, pero, pero, te trompeaste con el delincuente ahí, ¿qué pasó? No, no, después yo a los dos días lo veo pasando por frente al negocio y digo, este hijo de puta me robó. Y yo me decía, yo estaba colgado así, digo, este me robó. Yo lo miraba y pasé. Así que agarré el auto y tiré la vuelta a la manzana y lo agarré así de frente. Me bajé del auto, cuando él me mira dice, roña. Y dice, me conoce, bueno, me conoció, viste, bueno. ¿Ese fue un choquero a cinco o fue que quedó tendido ahí? No, no. Te lo dejo, te lo dejo a tu criterio. Ok, dejalo a tu criterio. Quedó así como fin de la chararroña. Ok, quedó clarísimo. Bueno, me voy con algo lindo. Estás ayudando a mucha gente. ¿Cuánta gente está comiendo ahí en el gimnasio? Comiendo, se llevan las 400 porciones, a veces hacemos más. Wow, wow. lo salvo, lo viernes a la madrugada, sí. Voy a buscar mercadería en Mercosentral, así que la gasto en Mercosentral cuando damos la mercadería, y para 600 personas. Increíble, increíble. Bueno, roña querido, espero hayas disfrutado de esta charla, yo la disfruté mucho, un beso ahí para tu familia, espero que sigas muy bien, siempre es un placer ahí que podamos charlar, así que te agradezco muchísimo este momento, como siempre, digo que te abras un poquito, la próxima espero que se haga una conexión un chiquitín mejor, así podemos hablar más fluido, pero de verdad que estuvo lindo por lo menos conocer otro aspecto tuyo hasta como papá, así que te agradezco. No, bueno, muchas gracias a vos, agradezco a Dante, Dante Corairi, que fue el que hizo la conexión, porque yo, viste, con la tecnología no ando tan bien, con la tecnología no. Salió bien, gracias hermano, te mando un abrazo grande, que andes bien. Chao amigo, muchas gracias. Chao Raya, cuídate mucho, dale, bueno, bueno, acá me despido esta noche maravillosa, espero la hayan pasado bien, a veces, bueno, tenemos esta situación de las conexiones, que queremos que estén perfectas, no siempre es así, y no depende solamente de nosotros, pero queremos tener a todos los protagonistas para que disfruten, de hecho tenemos una semana maravillosa, esta semana se van a encontrar con música, con educación, vamos a empezar a meternos en esos temas, vamos a meternos también en economía, que la verdad funcionó muy bien la semana pasada, mucha gente hizo muchísimas consultas, y se los quiero agradecer, se vio una semana con todos, así arrancamos, que tengan una linda noche, descansen, descansen, disfruten, disfruten de la familia, cuídenla, quírenla obviamente, sean felices, el resto son consecuencias, nos vemos mañana a las 21 horas en vivo, chao.